Hola a todos, yo soy Patricia y yo soy Valeria y juntas somos Valpar. Hoy os traemos un proyecto muy chulo con la placa Microbit, ¿vale? Un contador de pasos y luego lo probaremos en la calle, Valeria. Correremos a ver quién hace más pasos. Os vamos a enseñar a hacerlo por si queréis competir contra hermanos, padres, contra quien... Va a ser muy chulo. Entonces nos ponemos a ellos, enseñamos los materiales y cómo se programaría. Los materiales que vamos a usar para este proyecto son los siguientes. Venga, a ver sacando, Valeria. Unas tijeras. Vale, bueno, las tijeras es para atar la cuerda, para atarnos la Microbit al pie. ¿Pilas? Pilas. Microbit, obviamente. Microbit. Una goma, con una yo creo que no será suficiente, hemos cogido varias por si acaso. Se me han quedado enganchados. Vale, la goma la utilizaremos para atar la pila por detrás en la Microbit. Y bueno, luego lo que quieras. Nosotros hemos puesto este trozo de... se llama trapillo esto. Es como trozos de trapo. Una lana o algo que queráis para poderos atar la placa a la pierna, ¿vale? Vale, voy a tener guarda que esto es más grande que mi cara. Vale, bueno, pues vamos a hacer ya la programación y os explicamos cómo se hace. Vale, pues solo tenéis que entrar en microbit.org, ¿vale? Entonces, esta vez lo vamos a hacer diferente. Bajáis un poco, ¿vale? Y aquí como veis sale esto. Esta va a programar con MakeCode, que es como hemos programado en los directos. Y en otros vídeos hasta ahora, con Python. Y con Scratch. Python es lo que estábamos utilizando en la app de Mimo, ¿vale? Oye, ¿cómo vais en la app de Mimo? ¿Cómo vas, Valeria? Yo estoy jugando cada día ahora, pero no tengo amigos. Vale, pues si no, lo que podremos hacer será en el siguiente directo, o en el siguiente no, pero en uno de los directos, nos cogemos con las cuentas personales, os invitamos, ¿vale? Y a ver, y podremos hacer un directo especial de Mimo, a ver quién hace más puntos. Vale, es verdad. Bueno, entramos en Python. Y tenéis aquí, es un navegador. Es muy fácil, Danielos, que si no lo entendéis no os lo he explicado. Sí, lo vamos a hacer poco a poco, ¿vale? Y además tenéis una página en la que... Que está en la descripción, ¿vale? Se lo traje a la descripción y tendréis esto. Que es la ayuda, porque nosotros, por ejemplo, tampoco nos conocemos todas las librerías de Python para la microbit. Entonces, imaginaros que queréis hacer que dibuje algo sobre la placa. ¿Sabes que se podían poner imágenes, Valeria? Pues nos vamos aquí a donde pone imágenes. Y entonces le damos, y mirad, si quisiéramos, por ejemplo, hacer que saliera una cara, tendríamos que poner este... Entonces es muy fácil, con esto solo lo copiáis. Eso es, ¿veis? Tendríamos que poner display.show, image.happy. Y aquí te pone todos los otros que tiene, ¿vale? Entonces podríamos elegir otro. Está súper cool. Y después para descargar es muy sencillo, solo lo haremos descargar y se copia igual. Entonces, bueno, vamos a hacer una aplicación. Yo aquí ya la tengo hecha y la haremos en la tuya para probar, para ponernos una cada una. Lo que vamos a utilizar es el sensor de esta parte. Sí, pues ya la tienen programada. Sí, yo la tengo programada, entonces lo que hace... La mía azul, sí. Ah, tal, la tía está bien. La mía azul. Ah, bueno, de mis colores favoritos. Vale. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es programar que cuando funcione el agitemos, como cuando hacíamos en, ¿no? Al agitar, que vaya contando los pasos. Y después cuando le demos al botón, mira, mira aquí. A ver, no ha hecho pasos, pero no ha hecho nada más. No ha hecho pasos, vale, me he movido. Entonces aquí sale que he hecho cuatro pasos, ¿vale? Uy, qué enoceso. Bueno, vamos. Bueno, entonces vamos a hacer. Lo primero, antes del while, lo que tenemos que hacer es definirnos una variable. Aquí, antes del while, ¿vale, Valeria? No, no, aquí, aquí, antes, antes, no después. Antes del while nos vamos a definir una variable. Vamos a poner comentarios. Los comentarios se ponen con el hashtag. Y vamos a poner, por ejemplo, definir variable. Espérate que me acorde cómo se va a variar. Ya. Definir. Definir variable. Esto solo lo vemos nosotros y, vale, si no nos acordamos. Si quieres luego, Valeria, pon la cámara a la derecha. Vale. Esto sirve para, por ejemplo, si yo no me acuerdo, por ejemplo, imaginar que la variable se hace poniendo unas cosas muy raras y no nos acordamos qué es, pues ponemos definir variable. Y así ya sabemos que esa programación es para la variable. Y así os sirve para cuando volváis a mirar los programas, saber para qué se puede utilizar. Vale. Entonces, bueno, le damos un enter y debajo vamos a definir la variable. Vale. La podemos llamar, por ejemplo, número de pasos. Acordaros como en Mimo que no se puede poner número pasos separado. Tendríamos que poner... No se pueden poner mis nombres. No. Bonitos. Se podían poner barras bajas. Entonces podríamos poner num barra baja pasos. Num pasos. Y lo vamos a inicializar a cero, ¿no? Porque... Si tengo que ponerle igual punto o se puede... Da igual. Así queda más bueno. Sí. Lo que no hay que poner es punto y coma, ¿vale? En este caso en Python no se ponen puntos y coma. Y lo que es muy importante es, ¿veis? Debajo del while through que está como tabulado. ¿Ves donde pone display? Ah, sí, aquí. Hay que mantener las tabulaciones, ¿vale? Porque aquí no hay corchetes. Entonces, sí que queremos el bucle, pero lo demás no lo queremos. Con lo cual lo podemos borrar. ¿Todo? Sí. Oh, oh. ¿Seguro? Sí, seguro. Vale. Lo que vamos a utilizar es el... Vamos a poner un comentario y vamos a decir, por ejemplo, que vamos a comprobar si está agitada para contar un paso. O comprobamos si hemos agitado o algo así. Vamos a comprobar si hemos dado pasos. Eso es, si hemos dado pasos. Vale. Como lo que queremos es utilizar un condicional... Aquí sí que puedo poner el nombre raro. Sí, ahí sí. Lo que quieras. Vale. Vamos a la siguiente línea. Y el condicional aquí se pone con un if. If. Y queremos hacer ahora un espacio. Querríamos hacer si el acelerómetro se ha utilizado... O sea, perdón, si el acelerómetro... Si hemos agitado la placa, pues entonces contaremos, ¿no? Vamos a ver en la documentación cómo se pondría la parte del movimiento. Yo creo que está... Vamos a ver... Movement, ¿no? No, creo que en gestos. Ah, vale. En gestos, me parece. En movement podría ser. Mira, ya verás. Ah, sí, mira. Aquí hay un ejemplo. Mira, aquí dice acelerómetro, shake, pues copiamos ese if. Solamente el if. Ah, vale, claro. Copia. Comance. Comance, vale. Y bueno, el if, como lo has puesto, lo quito aquí y lo pongo. Vale, lo que está diciendo es, cuando agitemos... ¿Veis que hay dos puntos, Valeria? Eso es que hay que hacer algo. Eso es que hay que hacer algo. Entonces ponemos un enter. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pues queremos aumentar en uno el número de pasos. ¿Y ahora hay más espacio? Sí. Ah, vale. Queremos aumentar en uno el número de pasos. Ese será el número de pasos. Num pasos más uno. Num pasos igual a num pasos más uno. Ah, vale. Es que hoy en Mimo está dando más uno. Bueno, pues mira, sí, vamos a utilizar lo que has citado en Mimo. Pues pones más igual uno, se pone, para aumentar. Más. Más igual. Igual. Pero igual, es seguido, es igual, sí que es seguido. Ah, es que sí. Más igual. Vale, esto sería... En un curso que dice Python, por ejemplo, si querías poner no igual, pues en matemáticas se pone poniendo una raya, pues en Python se pone poniendo otra cosa. Se pone un... la admiración. Ah, es verdad. La admiración hacia abajo y luego igual. Es como si pusiéramos así el igual y la raya tachada, ¿no? El distinto. Se va a dar un recurso. Muy bien. Bueno, pues número de pasos igual a uno. Y ahora lo que vamos a hacer es mostrar en la siguiente línea, pues mostrar algo. Yo en la mía creo que he mostrado un corazón. Display. Es que casi no se ve porque he puesto poco tiempo para que cuente rápido. Display.so. Y entre los paréntesis tienes que poner el tipo de imagen. ¿Cómo espacio? No, ahí no, sin espacio. Ahí las tenías, el tipo de imagen, ¿vale? Vale, vamos aquí y vamos a image, ¿vale? A esta. Y aquí buscamos, hay un montón. Pues yo voy a poner... ¿Cuál quieres poner? Asleep porque estás dormido y después cuando empiezas a dar paso. Vale, venga. Pues cópiala, cópialo. Eso si quieres, image.asleep. ¿Puedes copiar? Todo, ¿eh? Sí, sí, que no he encontrado. Vale, espera, ¿qué copia? Mea, perro. Vale, perfecto. Vale, cerramos. Ahora vamos a poner un delay, ¿vale? Como una espera. Que eso se pone con sleep. Sleep, como que duermes. En milisegundos. Yo he puesto poco antes para probar, he puesto como, a ver, 80. Porque, 80 milisegundos. Porque si no, si corres muy rápido, no le dará tiempo a contarlo. ¿Ah, sí? Sí, y cierras. Ok. Vale, y ahora vamos a borrar la pantalla para que no se quede todo el rato la imagen, ¿vale? Entonces eso se hace con display.clear. Y no tiene parámetros. Vale. Abrimos y cerramos. Como no tiene parámetros, esa función se abre y se cierra. Vale. Aquí va a aparecer un círculo. Sí. Y ahora nada, solo nos queda otro condicional que es cuando apretemos nos muestra el número de pasos, ¿vale? Mira, 10 ha dado. 1, 0. Vale, entonces a la misma altura del sí. 1 más allá. Vale. Y pon un comentario. Puedes poner, yo que sé. Pulsamos botón A. Mierda. Pulsamos el botón. Mierda. Para ver cuántas cosas hemos hecho. Ay, lo puse bien que raro. A. Para ver los pasos. Y ver si ganamos. Vale. Pues ahora nos volvemos otra vez a la documentación. Y a ver, te digo, mira, los condicionales, los, espera, los botones, ahí, ¿dónde pone botones? Botones. ¿Veis? Ya verás, baja y aquí hay un ejemplo. Mira, dice si el botón A está pulsado. El primero solo, ¿eh? Solo primer ir. O es, no, no, solo hasta, eso ahí nos está diciendo si el botón A está pulsado y el B. Ah, vale, ya entendería. Vale. ¿Espacio? No. A ver. Y allí nos faltarían dos puntitos. Vale. Ahí quitamos el microbit, que solamente es si botón A, que ya sabe que estamos en la microbit. Si botón A está pulsado, vale. ¿Qué es lo que haremos? Pues vamos a mostrar, en vez de display show image, vamos a mostrar número de pasos. Entonces tendrás que poner display show. Cuatro. Y dentro la variable. Abrimos paréntesis. ¿Y cómo se llamaba nuestra variable? Num pasos. Uy, no, la tenéis que copiar genial. Exactamente igual, sí. Vale. Y ahora lo que hacemos es, vamos a ponerle un slip antes de borrarlo, pues de un segundo, de todo lo que quieras, para volverlo a borrar. En Mimo ponía, que si ponías la variable, te la enseñaba. O sea, nada más de que pusieras display show uno, ¿sabes? Porque eso lo puedes enseñar todo el rato el uno. Eso es. Si pones un paso, son los pasos que has dado exactamente. Los que tiene acumulados, porque si ponemos display show uno, se va a mostrar uno. Te pones display show o millón y ya ganas. Ya, es verdad, es verdad. Has dicho ya el bug, el primer programa en Python con... Con un hack. Eso, con un hack, hackeado. Hack. Muy bien, pues entonces ahora haces otro slip. De uno o dos segundos, si quieres, para que nos dé tiempo a leer lo que pone y la vuelves a borrar, ¿vale? Como son en milisegundos. Porque como voy a dar saltos pasos, no necesito tiempo. Vale, me ha salido aquí tres números. Vale, pues entonces, y ahora ya borras la pantalla otra vez. Display.clips. Display.clips. Vale. Pues ya está. Solo tenemos que poner el nombre. Así es verdad. Uno, uno. Vale. El nombre arriba, donde pones create name, ponemos... Ah, vale. Voy a poner cuenta. Pasos. Vale. Cuenta. Aquí puedo poner el nombre de datos. Bueno, porque ya acaso no lo pongo. No, por si acaso no lo pongas. Vale. Vale. Y ahora lo único que hay que hacer es conectar la microbit al... Uy, la iba a conectar con esto. Conectar la microbit al ordenador. Bueno, le das ahí a descargas. ¿Ya le he hecho descargas? Que no lo descargas. Descargas sobre el ordenador. Ah, vale. Y esto se nos ha quedado, lo que habéis visto, se ha quedado, a ver si quieres en el... Dale aquí a mostrar en carpetas. Se ha quedado en la carpeta descargas. Mostrar en fin. Eso muestra se lo hay si quieres. Vale. Y esto lo único que hay que hacer, conectarlo a la... Me acuerdo. A la microbit. Espera que la conecto para que... Para que salga. Ya. Espérate, tendrá que aparecer ahí. Ah, ¿cruido? No, algo así. ¿Cruido? Venga, guapo. Mira, ya te ha salido allí, entonces dale ahí a copiar. ¿Copiar? Sí, copiar, copiar contrapasos. Es que aquí no te deja el enviar y le das ahí a microbit y ahora pegar. Con el botón derecho, con el botón derecho del ratón para que lo vean. Pegarito. Vale, y ya se está pegando, aquí está parpadeando. No sé si la veis un poquito. Si lo minimiza, funcionará. Sí, espera que se acabe de copiar. Ya. Ya está, y ya está copiada. Para probarlo, pon pantalla donde se quiere. Vende que expulses antes de cosa. No, no pasa nada. Para que lo vean. Mira. Y otro día aprendí a expulsar. Agitamos. Qué poco, ¿no? Ah, vale. Cuatro. Vale, ponle las pilas para ver que funciona. Le ponemos las pilas para no tener que estar allí conectado al ordenador. Es que si no lo puedes correr. Nos llevamos al ordenador y no queremos eso. Sí. Entonces, pruébala tú, agita un poco y ahora os enseñaremos cómo nos lo ponemos en el pie. La maracas. Vale, y dale y enseñarles a cuántos pasos has hecho. He dado como mil. Sí, hombre. Siguiente. Uy, que casi me caigo. Vale, si quisiéramos resetearla para empezar desde cero hay que darle al botón de atrás. ¿Al botón de atrás? Ah, vale, este negro. Sí, ese que pone resete. A este. Y entonces ahí empezaríamos otra vez desde cero. Y ahora a ver si le damos a la cero. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, pues vamos a probarlo. Vale, chicos, ya estamos aquí. Vamos a hacer... Pumplidad. Vamos a hacer las conexiones. Hola, mira, estoy igual que el fondo. Si ahora pusiéramos verde, o sea, que esto fuera de, por ejemplo, para el pad, porque lo verde se puede quitar, tú también te quitarías. Sí. Bueno, lo que vamos a utilizar es las gomas para sujetar esto aquí, la pila. No sé, ponla como tú veas, ¿eh? Si, hacemos esto así y ahora pues la atamos, no la atamos. ¡Ahí va! Se ha ido. Que casi me cae la cabeza. Ah, está aquí. Está ahí. Casi me da. Vale, hay cuatro, pues podemos poner una por cada lado. Yo voy a poner una a cada lado de la... Así, ya sé. Ahora se los acercamos si quieres, para que lo vean. Yo así, para que no se vaya. Así tengo yo la mía. La he sujetado por aquí y por aquí. ¿Y tú, Valeria, la tuya? Aún mía. Pero mira que funciona, ¿eh? Vale. Tenemos que tener cuidado de no poner la goma en el reset. Sí, yo por eso he puesto la pila así, mira. No, ya digo la goma. Vale, voy a cortar. Tú tienes la pierna muy finita, aunque con un poco de esto. Oye, que eso ofende. Es broma, no ofende. Vale. Bien. ¿Ya? Sí. Vale, mira. Vale, yo no sé cómo vas a hacer lo de la goma. Oye, tú me lo haces a mí, ¿vale? Vale. Que yo no sé hacer eso. Espera. Corto, yo corto. Pues mira, corta. Hay que ponerlo muy tenso. No, corto por aquí. Venga, sí. ¿Por aquí? Sí. Corta otro cacho. ¿Eso es para mí? Ah, no. No, voy a ponerlo en los dos lados, así nos latamos. Corta como cuatro cachos así. Corta. No, no, pero de ahí. Así hago un nudo. ¿Así? Sí, así, más pequeñas. ¿Así? Sí, sí, así está bien. ¿Así? ¿Sí? Así, así. Me diré que lo tenses. Venga. Qué fuerte, ¿eh? Otra. Y otra. Vale. ¿Por qué tantos? Porque hay que poner dos a cada una. Para atarlo. Vale, yo lo voy enseñando y te voy haciéndome la mía. Vale. ¿Vale? Me he enseñado que hago este. Vale, os enseño, ¿vale? Mira. Este está atado aquí. Y este está atado aquí. Entonces, esto... Te lo atás así a la pierna. Imagina, es que está en la pierna. Ahora, este está un poco corto. Bueno, no pasa nada. Oye, que me quepa, ¿eh? Sí, sí, que lo has hecho largo. Entonces, no pasa nada. Venga, a ver. Póntelo en el pie. Te lo atás tú. No, esto no me cabe ni de coña. Pues sí, al revés. Póntelo así. Bueno, o así, como quieras. O así. Yo ato muy flojo. Atámelo tú mejor. Ata igual, aunque se dé la vuelta, ¿eh? Ya, pero es que se caerá. O sea, se irá volando si lo ato yo. Con mi mega fuerza. Pero tampoco te lo quiero atar muy fuerte. Más. Más. ¿Cómo se puede más? Que es todo pantalón. Es todo pantalón. Ya. A ver. Vale, me lo voy a atar yo. Y parece que tengo un invento o algo. Claro. Bueno, ahora os enseñamos cómo corremos. Vale, primero vamos a correr un poco por dentro para estar... Bueno, resetea, ¿eh? Para estar calientes. Es verdad, hay que resetear. Vale. Vale, ya. Vale. O sea, te regalo yo a ti, tú a mí. No, no. Hay que correr. Porque si no, no se verán los pies. Da igual. Bueno, venga. Mira, sí que se ven. Venga, saltamos yo primero. Vamos a probar dos puntos de salto. Venga. ¿Cuánto te ha saltado? ¿Cuánto te ha saltado? ¿Cuánto te ha saltado? A mí no. ¿Cuánto te ha saltado? Hay tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 1, 3, 2, 1, ya. Sí me mata. A ver, a ver, si no hace trampas, enséñalo. Esa, quítatelo y enséñalo. Vale, pero que se me mata. A ver, yo enseño el mío. Le doy al botón A. 15, ¿no? No, 12, 12, 12. 12, el mío. Dale al botón A. ¿Cómo no funciona? ¿24? Sí. ¡El doble! Me has doblado, Valeria. Espera que lo enseño mejor que estaban todas las gomas por dentro. 24, vale. Y yo, 12. Vale, chicos. Bueno, pues estábamos viendo el vídeo y nos hemos dado cuenta de que mi placa ponía 54 pasos. A mí me pone 13, si no la resección igual todavía la tienes. A mí me pone 13. No le des más. No, bueno, que se ve en el vídeo. Si no, ir para atrás. Sí. Ponía 54 y lo estaba viendo al revés y pensaba que ponía 24. Entonces, he hecho 54. O sea, no le he doblado, le he hecho. Vamos, que me has dado una paliza impresionante. Bueno, si vosotros hacéis este proyecto, nos podéis también comentar qué tal os ha ido, ¿vale? Y cuántos habéis hecho. Y si veo que alguien pasa de mí, pues grabaré otro. De momento el high score está en 54. Que pensábamos que era 24, lo hemos visto y digo, ¡oh! Madre mía. Bueno, chao. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por unirnos. ¡Adiós!